En la ciudad de Mérida, este 18 y 19 de septiembre, el conocimiento anda libre, pues se celebra el primer encuentro venezolano de conocimiento libre, comunidad y democracia. Un esfuerzo destinado a debatir, socializar y divulgar el valor del conocimiento como bien público, evaluando nuevas formas de producción y reproducción, lejos del carácter de mercancía. Estamos acá en Corcoa Andes, hoy 18 de septiembre, comenzando la actividad del encuentro venezolano de conocimiento libre, comunidad y democracia. Básicamente está definido para que sirva de espacio, como lo dice el título, para encontrarnos. Encontrarnos quiénes, la gente que está empeñada en una práctica desde el conocimiento libre y hemos querido privilegiar el ámbito comunitario y el ámbito de las instituciones, tanto académicas como las del Estado venezolano. Y bueno, teníamos previsto organizar un encuentro en el que pudiésemos reunir a diferentes personas con distintas perspectivas sobre cómo el conocimiento se está desarrollando o se está diseñando, por decirlo de alguna manera, organizando o construyendo política pública desde distintas instancias. En el lanzamiento de la revolución del conocimiento por parte del Estado venezolano, los impulsores del encuentro se proponen debatir sobre el papel del conocimiento y la tecnología frente a los retos del desarrollo económico, político y comunal de la revolución. En su momento, cuando hace unos 7, 8 años atrás, nosotros hablábamos de caminos tecnológicos. No, definitivamente tenemos que replantearnos. Necesitamos caminos de conocimiento porque tanto lo tecnológico tiene que ir apalancado con lo cultural porque de lo contrario se corre el riesgo de que ante una cultura del consumo, por ejemplo, lo tecnológico se privilegie pero nos acabamos con el planeta. Debemos recordar que tradicionalmente el conocimiento reconocido es el que se genera en determinados espacios como las universidades, los centros de investigación y siempre desconocemos, o sea, desconocido que las comunidades, sus maneras de organización y sus formas de actuar son conocimientos. Y tenemos saberes ancestrales, conocimientos que en el seno de las comunidades ayudan a resolver determinadas necesidades. Entonces, bueno, la tarea es vincular y reconocer todo eso y además darlo a conocer, divulgarlo. Y el tema del conocimiento libre, más allá de promover uso, copia, modificación y distribución de conocimiento, es entenderlo como una propuesta que nos permite liberarnos de determinados modelos dominantes que hemos venido o con los que hemos venido transitando durante muchos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!